¡Y ahora vamos a hacer un chiste de pinareños! Esta es un ventrílogo haciendo su show y en un momento coja su muñeco y dice ¡Y ahora vamos a hacer un chiste de pinareños! Se para un pinareño que está allá atrás sentado y grita ¡Oye! ¿Qué tú estás diciendo? Yo estoy alto que ustedes siempre hacen chistes de pinareños Y pone a uno como un idiota, que es como un llame, como si uno no tiene nada en la cabeza Y dice el ventrílogo No señor, disculpe, no lo volveremos a hacer, perdón señor, perdón Y dice el pinareño ¡Oye! No estoy hablando contigo, estoy hablando con el muñeco ¡Vamos! ¡Ah! ¡Look at the top of his head! ¡Suscríbete al canal!